Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Salva María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 y vivir. Todo eso describe una misma realidad y eso es lo que nos ocupa, ese es el tema que llevamos en nuestro retiro. Es muy importante ver cuál es el texto que nos está orientando porque lo he citado varias veces pero no lo he leído, el texto de Sofonías está en el capítulo tercero, en el versículo número 11. Yo creo que es importante escuchar las palabras del profeta porque son muy importantes, cómo Dios crea un pueblo nuevo. Dios primero eligió a un pueblo y después creó un pueblo. Los verbos creo que son importantes aquí. Eligió al pueblo de Israel sacado de la descendencia de Abraham y creó un pueblo y lo creó a través del despoco, a través de la privación, a través de la humillación. Ya ahí se anuncia una lógica muy profunda que es la de la kénosis. Palabra griega que significa algo así como anonadamiento. El volverse nada, el disminuir. La gran kénosis por supuesto va a ser la kénosis de la cruz de Cristo. Pero esa kénosis de la cruz de Cristo está como anticipada en otras kénosis, en otras humillaciones, en otros anonadamientos. Y ese anonadamiento, ese disminuirse se vuelve fecundo en Dios. Eso fue lo que encontramos cuando vimos que el pueblo, el pueblo de los pobres de Yahvé, ese pueblo nuevo, el que surge según la profecía de Sofonías, se vuelve el pueblo de la bienaventuranza. El pueblo del despojo se vuelve el pueblo de la bienaventuranza. El pueblo de la desilusión, el pueblo de la decepción, es decir, el pueblo de los desilusionados y decepcionados, se vuelve el pueblo de los esperanzados y los victoriosos. Yo creo que es, yo creo que es hermoso reconocer esa dinámica que lleva Dios. El texto de Sofonías capítulo 3, versículo 11 y siguiente dice así, y siguientes. Aquel día no tendrás ya que avergonzarte de todos los delitos que cometiste contra mí, porque entonces quitaré yo de tu seno a tus alegres orgullosos y no volverás a ingreírte en mi santo monte. Yo dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre y en el nombre de Yahvé se cobijará el resto de Israel. No cometerán más injusticia, no dirán mentiras, no más se encontrará en su boca lengua embustera, se apacentarán y reposarán sin que nadie los turbe. ¿Qué cosa tan hermosa? Es una purificación que Dios realiza y esa purificación es el quitar toda altanería, todo orgullo, toda arrogancia, es despejar ese terreno y dejarlo limpio y listo para una nueva siembra y para una nueva cosecha. Por eso, ese gran despojo que fue el tiempo del destierro y los siglos que siguieron, fue lo que preparó ese pueblo humilde, ese pueblo creyente, pero ahora con una fe purificada, ese pueblo que pone su esperanza sólo en Dios, ese pueblo que no le cree a nadie sino a Dios, y esto es hermoso, porque el pueblo que sólo tiene su esperanza puesta en Dios, ya es invencible. Cuando tenemos nuestra esperanza puesta en un partido político, quiere decir que cuando caiga ese partido se acaba nuestra esperanza. Cuando tenemos nuestra esperanza puesta en una filosofía, en un sistema de gobierno, en un modelo de mercado, o en unas tradiciones, o en unas posesiones que vienen del pasado, quizás somos muy frágiles. Cuando en cambio nos aferramos estrictamente a Dios, cuando sabemos que Él es el único que merece honor y gloria, cuando ponemos nuestra esperanza únicamente en Él, entonces somos insobornables. Porque los poderosos de este mundo nos manejan así, dándonos privilegios que nos venden muy caros, o asustándonos con amenazas que nos resultan terribles. Pero este pueblo, este pueblo pobre y humilde, este pueblo que no cree en nadie sino en Dios, ¿con qué lo vas a asustar si ya lo han perdido todo? ¿Qué les vas a prometer si no te van a creer? Yo quiero destacar eso, que este pueblo es invencible, que el pueblo que anuncia asofonías, ese pueblo que ha derribado los ídolos, que ya no le cree a los arrogantes, ese pueblo que desconfía de las grandes retóricas y los grandes discursos, y que se aferra sólo al Señor. ¿Qué le vas a hacer? ¿Cómo manejas a ese pueblo? No tienes cómo. O sea que parecen los más desposeídos de todos, pero son los más fuertes de todos. No tienes cómo vencerlos. No tienes cómo. Porque si intentas sobornarlos con privilegios, no te creen. Y si quieres asustarlos con amenazas, tampoco te creen, porque lo han perdido todo, o casi todo. O sienten que están desprendidos de lo que tienen, como se decía hermosamente de San Francisco de Asís. Se dice de él que necesitaba muy pocas cosas, y que las pocas cosas que necesitaba, las necesitaba muy poco. ¿Qué haces tú con una persona que es así de libre? Cuantas más cosas tenemos, cuantos más privilegios tenemos, cuantas más ventajas tenemos, más débiles somos. Por eso nadie duerme más asustado en la ciudad, que el rico del pueblo. El más rico es el que duerme más asustado, a pesar de que tiene unas rejas muy altas y muchos vigilantes. Ese es el que duerme más asustado, porque no sabe en qué momento viene la traición. Como les pasaba a los emperadores romanos, tenían una guardia especial que los protegía, se llamaba la guardia pretoriana. Pero sucede que la mayor parte de los emperadores murieron asesinados por la guardia pretoriana. Entonces tú te rodeas de protección, y no te das cuenta que cuanto más tienes, más débiles eres. Bienaventurados los pobres. Cuanto más tienes, más débiles eres. Nosotros tenemos que valorar el Papa que Dios nos ha dado. Porque este Papa Francisco, siendo todos ungidos, porque la gente sabe muy bien el amor que yo le he tenido a Benedicto. Para mí uno de los genios portentosos y un pozo de humildad increíble. Pero déjame decirte que este Papa Francisco es una bendición especialísima para este tiempo. Y el mensaje que él le está enviando a la iglesia es que se crece más con menos. Y él empieza a dar ejemplo desde sí mismo. Busca una vivienda más sencilla, porque le parece demasiado lo que le han ofrecido allá en el Vaticano. Un vestido más sencillo, un estilo de vida más sencillo. ¿Y por qué? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué busca que las cosas sean más sencillas? ¿Por qué predica tanto sobre la necesidad de la pobreza y el servicio a los pobres y el amor a los pobres? ¿Por qué? Porque él quiere una iglesia fuerte. Oígame, oígame lo que le estoy diciendo. Él quiere una iglesia fuerte. La iglesia llena de privilegios, la iglesia llena de lujos, la iglesia llena de aplausos, la iglesia llena del prestigio de este mundo. Es una iglesia débil. Cuanto más sencilla, cuanto más sobria, cuanto más desprendida de todo privilegio, se vuelve la iglesia, más libres, más fuertes. O sea que cuando nos dice Sofonías, voy a volver a leer esos tres versículos. Son los versículos 11, 12 y 13. Sofonías capítulo 3, versículos 11, 12 y 13. Mira, no tendrás ya que avergonzarte de todos los delitos que cometiste contra mí, porque entonces quitaré yo de tu seno a tus alegres orgullosos, y no volverás a engreirte en mi santo monte. Yo dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, y en el nombre de Yahvé se cobijará el resto de Israel. No cometerán más injusticia, no dirán mentiras, no más encontrarán en su boca lengua embustera, se apacentarán y reposarán sin que nadie los turbe. Esta es la paz que trae Dios. Y esa es María. Esa es María. ¿Cómo logró Dios? Yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Cómo logró Dios llevar por los caminos de esta tierra a una criatura humana sin pecado? Sin pecado original y sin pecado personal. ¿Cómo logró Dios semejante portento? Es que la llevaba bien escoltada. ¿Y cuáles eran los escoltas de María? Serían entonces, serían entonces quienes? Bueno, pues las virtudes, los ángeles, y si eso es cierto, eso es verdad. Yo por lo menos le tengo hermoso y cálido amor a los santos ángeles. Sí estaba escoltada, pero yo quiero hablar aquí de otros escoltas que tenía María. La escolta del silencio y de la humildad. Estaba así, escondidita, demasiado normal. Demasiado normal, una más. Pero en esa normalidad y en esa sencillez, su corazón libre, libre. Porque no le cree a nadie. Y así enseñó a su hijo, que se llama Jesús. Así le enseñó. Y por eso vemos a Jesús, que a los 12 años de edad, se desenvuelve con una libertad maravillosa delante de los grandes doctores de la ley. Están los doctores, ¿te acuerdas cuando se perdió allá en el templo? Los grandes doctores de la ley están muy pendientes, los unos de darse honor a los otros. Y habla primero tú. No, no tú que eres un pozo de sabiduría, pero no tanto como el sol que brilla en tu palabra. Bueno, ya que lo dices, pues mayores son los portentos que salen de tu enseñanza. No te creas, que en realidad eres tú, y ensalces el uno y el otro. Por eso Jesús les dijo, ya más crecidito, les dijo Jesús, ¿qué van a buscar la gloria de Dios ustedes, que andan buscando gloria los unos de los otros? Es que Jesús habla con una libertad tan hermosa. ¿Por qué? Porque como no les debe nada, puede hablar libre. O sea que cuando ustedes vean que el Papa Francisco nos insiste tanto en que llevemos una vida sencilla, austera, sobria, cuando vemos que el Papa Francisco nos está diciendo que tenemos que recobrar el valor del trabajo honrado, del amor a los pobres, de esa sobriedad y de la práctica de la pobreza, eso no es para debilitar a la iglesia, eso no es por complacer a las ideologías. Bien valiente que es este Papa, Dios lo conserve muchos años en su salud. Bien valiente que es este Papa para decir, pues el primer ideólogo de la pobreza fue Judas Iscariote. Es una delicia escuchar al Papa Francisco. Ustedes no se pierdan, hay una cantidad de sitios web que están publicando las homilías del Papa Francisco, aquí en Perú por supuesto es muy famosa Ciprensa, ¿no? Ustedes no se pierdan que en la Ciprensa están sacando continuamente las homilías de él. No se pierdan esas reflexiones. ¿Y qué es lo que quiere Francisco? Una iglesia fuerte, fuerte pero no arrogante, fuerte porque se apoya solo en Dios, fuerte porque ama a su Señor y no le cree a los ídolos de este mundo, ni el dinero, ni el poder, ni el prestigio, ni la fama. Es una gran bendición el Papa Francisco. Y tenemos que unirnos en oración, en torno a él, sin olvidar, por supuesto, con recuerdo agradecido, a los papas que Dios nos ha dado, porque ¿quién va a negar la grandeza de Juan Pablo II? ¿Quién va a negar la sabiduría, la humildad, la profundidad de análisis, la lectura de los signos de los tiempos del Papa Benedicto? Es un portento, es un regalo para la humanidad. Pero este Papa Francisco es la bendición, una bendición encarnada, una bendición viva que la iglesia tiene. Y hay que aprovecharlo. Entonces, ¿en qué vamos con esta reflexión? Estamos diciendo que de las palabras de Sofonías aprendemos que el cristiano se vuelve fuerte cuando se vuelve libre y se vuelve libre cuando se vuelve pobre. Cuanto más sencilla tu vida, cuanto más sobria, cuanto más desprendida, cuantas menos deudas tengas que pagarle al mundo, más libre eres del mundo. Y eso es lo que está pasando por contraste con nuestros políticos. Llámese Ecuador, Venezuela, Colombia, México, llámese Argentina o Uruguay. Tienen la boca amarrada. Tienen la boca amarrada. Tienen demasiadas deudas, nuestros políticos, demasiadas. Y llegan a esos cargos de poder, pero tienen que darle gusto a este, y tienen que darle gusto a este, y tienen que pasarle a este, y este que me ayudó tengo que pagarle. Tienen tantas deudas para pagar, que por eso no son libres. Hay excepciones, claro. Y hay gente que hace mucho bien desde sus puestos de responsabilidad civil que tienen. Pero por regla general, los políticos que tenemos son un desastre. Y en buena parte son un desastre porque se han subido al poder con unas coaliciones y juntan dos y tres partidos políticos para subirse. Y después tienen que darle gusto a toda esa gente. Entonces, finalmente se deben a los que les pagaron la campaña electoral, a los que les apoyaron, a los que les hicieron propaganda, a los que les aportaron votos. El mensaje que nosotros sacamos de esta reflexión sobre los pobres de Yahvé es que eres más fuerte cuando eres más libre, y eres más libre cuantas menos deudas tengas. Por eso, en todas partes, en mi país, yo presumo que aquí estará muy parecido porque nuestros países, de verdad, que son hermanos. Es que pasa una cosa, en uno pasa en otro. Nosotros somos muy parecidos. Y esto no es solamente Colombia o Perú o México. Yo lo veo por todas partes. ¿Te has dado cuenta que ahora en todas partes nos quieren dar tarjetas de crédito? En todas partes. Entra uno y sonríe. ¿Ya es socio? Disculpe, el caballero, ya es socio. Mire, le tenemos esta tarjeta. Usted no paga nada durante el primer año. Nada de mantenimiento de la tarjeta o como se llame eso. Ah, y yo siempre pregunto, ¿y en el segundo año cuánto paga? Ahí sí le toca pagar hasta los huesos y el alma le toca pagar. ¿Por qué será que este sistema económico quiere que todos tengamos tarjeta? Porque cuantas más deudas, menos libertad. Y ahí los tienen. Y ahí los tienen. La cantidad de gente que he visto yo en mi país y que he visto en Estados Unidos felices. ¿Felices por qué? Porque al fin me recibieron la casa. ¿Qué está diciendo? Pues es que yo tenía una deuda con una casa que había comprado. No la había pagado, no había podido pagar, no pagaba las cuotas, no podía pagar las cuotas, pero ya arreglamos con el banco que dé a paz y salgo y se quedaron con la casa. Y la gente feliz. La gente feliz porque ya no tengo deuda, no tengo deuda, tampoco tengo casa, tampoco tengo nada, perdí todo, se quedaron con mi plata, pero quédate tranquilo. Entonces date cuenta, date cuenta cuál es el mensaje profundo, que es un mensaje de libertad. Es que esto tiene repercusiones hasta en la vida económica. Este es un mensaje de libertad. Te repito la ecuación que hemos puesto que puede ser para otra frase. Ya gracias a Dios van poniendo algunas frases, miren. Por ejemplo, la persona que hizo eso tenía un poquito de sueño, pero bueno, lo hizo. Entonces frase, frase importante, eres más fuerte cuando eres más libre y eres más libre cuantas menos deudas tengas. Entonces, claro, la pobreza y el despojo que vivió Israel fue una cosa espantosa. Pero terminado ese despojo y cuando quedaron prácticamente con nada, que no tenían ni su país, ni su independencia, ni su templo, ni nada, cuando ya llegaron a esa condición, entonces, ¿qué sucedió? Pues sucedió algo muy hermoso. Se descubrieron libres, libres. Cuantas menos deudas tenga y por eso Jesús habla con esa maravillosa libertad. Jesús habla con una libertad desde pequeñito, así lo enseñó la mamá y así tienen que ser las mamás peruanas, bendito sea Dios. Tienen que enseñar a los hijos a que hablen con la verdad y a que no tengan deudas con nadie. Eso no es que porque es de tal país, porque es de tal cultura, a veces a veces le enseñan a uno así, ¿no? Que si son extranjeros, entonces, uno tiene que agacharse y hablar así como con temor y no se sabe lo que usted diga y cuando usted diga y cuando usted diga y cuando quiera y bien. No señor, deje esos complejos. Nosotros tenemos que enseñar a nuestra gente desde Jesucristo, no por ideología política, desde Jesucristo enseñemos a la gente a que no tiene por qué estarse agachando ni asustando frente a los poderes de este mundo. Nada de eso. Entonces, ese es Jesús. Jesús con los doctores de la ley. No sólo les estaba escuchando, sino que un chico despierto, ¿ah? Un muchachito despierto. Los escucha y un momento, un momentico, no se le entiende lo que usted está diciendo. Explique mejor eso. No estoy de acuerdo con esto. Hay que aprender a hablar. como Cristo no dependía en su formación de los escribas, los escribas tampoco podían controlarlo. Como Cristo no dependía de los fariseos, los fariseos no podían controlarlo. Como Cristo no dependía de su amistad con los saduceos, que los saduceos además no eran amigos de él, sino enemigos, no podían controlarlo. Entonces, la pobreza es libertad. Esta pobreza siente en libertad. Es libertad. Cuantas menos deudas tenga, más libre soy. Y cuanto más libre soy, más fuerte soy. Entonces, viene a resultar que una persona que tiene toda esa pobreza es una persona que tiene una profunda libertad y tiene una gran fortaleza. Por eso Jesucristo puede hablar con esa libertad. Recordemos unos dos o tres pasajes de la libertad maravillosa de Jesucristo. En algún momento le vienen a decir mira, Herodes te está buscando para matarte. Y dice Jesús, mire, cuéntenle a ese zorro así lo trató. Díganle a ese zorro que yo trabajo hoy y mañana pasado mañana llego a mi final. Tengo mi tiempo de trabajo. Y Pilatos, ¿te acuerdas Pilatos? Ese es otro ejemplo. No ves, le dice Pilatos, me parece estar imaginando, Pilatos tenía que ser así un viejo grasoso panzón malacaroso. No te das cuenta, le dice Pilatos. No te das cuenta, yo servía para una obra de teatro, después de viejo estoy sirviendo para el teatro. No te das cuenta que tengo poder para salvarte o para condenarte. Esa petulancia de Pilatos, ¿no? Y le dice Jesús, tú no tendrías poder si no te lo hubieran dado. Oiga la libertad, oiga, eso es libertad. Ay, el romano, ay, ay, el romano, el procurador, ay, 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 no, Jesús, qué miedo, ay, el procurador, qué procurador, ni qué nada. Un viejo se vao, repugnante, que el poder que tienes porque le han dado, y eso es lo que le dice Cristo, no tendrías poder si no te lo hubieran dado. Por eso, el que me entregó a ti tiene más culpa que tú, dicho sea entre paréntesis, tú tienes culpa. Esa es la libertad de Jesucristo. Y vienen los delegados de los saduceos. Los saduceos eran los sumos sacerdotes, eran los que tenían autoridad en Jerusalén, autoridad en el templo, autoridad en todo eso. Era gente pesada, gente, cuidado, cuidado, pero muy típico, muy típico, eso es lo que te va a gustar, imagínate, gente pesada, gente pesada. Estamos hablando de Jerusalén, miren, Jerusalén. Y llegan allá los saduceos a hacerle quedar el ridículo con la historia esa de la mujer que había estado casada con siete hombres, pero uno después de otro, ¿no? No me abran los ojos, yo digo, casada con siete hombres, te abran los ojos, ¿no? Uno después de otro. Lo que pasa es que se le morían. ¿Por qué no la investigó la policía? Nadie sabe, pero es que se le morían. Bueno, le sale con esa historia ridícula para preguntarle y si hay resurrección de los muertos, entonces, ¿de quién va a ser esposa? Y responde Jesucristo, ustedes no entienden las Escrituras ni entienden el poder de Dios. Y se quedan los saduceos de una pieza. Ellos no esperaban que éste les hablara así, porque estaban acostumbrados a que, bueno, aquí llegamos nosotros, somos los saduceos, somos los de Jerusalén. Venimos de Jerusalén, no como ustedes que vienen por allá de la sierra. Nosotros venimos de Jerusalén, no por allá de esos peladeros, de esas montañas allá de Galilea. Venimos de Jerusalén. Pues de Jerusalén también vienen equivocaciones, si ustedes son unos equivocados, se acabó. La libertad del que puede hablar. Entonces, quitémonos esa idea de que cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres, es como dándole palmaditas en la espalda. Pues sí, todo tan mal, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres, es, entre otras cosas, porque estos pobres son libres, porque tienen menos deudas y porque han encontrado las mentiras de todos los otros. En cambio, ese político allá en Jerusalén, ese político que tiene que guardar, no puedo quedar mal con este, no puedo decir esto, cuidado, cuidado, no puedo decir tal cosa delante, bueno, bueno, que no se me olvide, que no se me olvide, no puedo mencionar tal tema con tal, de este otro tengo que hablarle de esto, tengo que hablar, entonces, vienen aquí con una cantidad de preocupaciones, el que vive en la verdad, vive en la libertad, la verdad os hará libres. Entonces, lo primero que estamos destacando en este momento es que el mensaje de esta pobreza de la que estamos hablando, la de Sofonías, la de la Virgen, no es la pobreza acomplejada de que yo no tengo nada, a mí todo tienen que hacérmelo yo, a mí ayúdenme, es la pobreza del que sabe de quién es hijo, es la pobreza del que sabe cuál es su rey y no le cree a los demás reyes, esa es esa pobreza, es la pobreza llena de libertad, es la pobreza llena de dignidad, es el entender que cuando tengo un solo Señor, cuando tengo un solo amor, entonces soy libre. Esa es, esa es la gran libertad que trae Cristo. Vamos a terminar esta reflexión con un punto muy importante y es ¿en dónde empieza esa libertad? y la respuesta que nos da la Biblia es en tu corazón. Se empieza a ser libre en el corazón, se empieza a ser libre con la experiencia de saberse gratuitamente amado, infinitamente amado, perfectamente rescatado, el que se sabe rescatado, el que se sabe amado, el que se sabe sostenido por el amor, ese, ese conoce la libertad. La libertad empieza en el corazón que se sabe amado. Nada más hasta esta pregunta el que sabe en lo profundo de su ser que hay un Dios infinitamente poderoso que le ama y que jamás dejará de amarle. Dime esa persona ¿a quién le podrá tener miedo? Se le acaba el miedo. Se cumple lo que dice en la primera carta de Juan el amor expulsa el temor. Mira, las barbaridades más grandes las hacemos porque no nos sentimos amados. Ahí cometemos las peores barbaridades cuando no nos sentimos amados. Por buscar un poquito de amor la gente hace tonterías y a veces de esas tonterías arruina su vida. Entonces para ser alguien tengo que ser amigo de los saduceos porque es un círculo muy influyente es que ese es el círculo grande ese es el círculo de Jerusalén no estamos hablando de cualquier tontería el círculo de Jerusalén gente muy seria gente de mucha influencia gente muy importante más importante más influyente más poderosa que Dios pues no entonces por estar buscando amigos poderosos por estar buscando placeres intensos por estar buscando quien se ocupe de mi por estar buscando para quien soy importante por estar buscando esas cosas uno comete los peores errores pregúntele usted a tantas y tantas jóvenes y usted porque se enredó en esa relación tan enfermiza usted porque se metió en esa relación absolutamente disfuncional usted porque entró en eso porque es que yo no me sentía bien en mi casa y entonces yo quería sentirme amada y entonces encontré ese señor que yo pensé que me estaba haciendo un guiño que dicen en mi país picar el ojo eso se usa que también es expresión que como llaman a esto guiñar me hizo un guiño con su con su ojito y yo pensé que me quería mucho después descubrí que tenía una enfermedad y carras pero yo pensé que me quería y entonces pues yo no fui allá y me tocó siempre me tocó su reverencia me tocó aguantar garrote como 35 años me salió caro ese guiño la gente por buscar un poco de atención por buscar un poco de amor un poco de importancia un poco de placer que estás buscando que estás mendigando en todas esas cosas amor donde empieza la libertad cuando te sientes amado en donde se siente un amado en el corazón en el momento en el que te sientes amado empiezas a ser libre quiere decir eso que entonces no voy a tener nunca novio los chilenos dicen pololo pero eso dicen isallano aquí no se usa eso los bolivianos dicen cortejo corteja eso se usa acá no aquí que se dice novio novia enamorado enamorado toca aprender en cada país como se dicen las cosas entonces lo miran a uno así con cara de tristeza quiere decir que entonces yo no voy a tener nunca ningún enamorado no poco es para mí mire espere le explico seguramente si hay para usted una persona pero para que sea la persona correcta déjese guiar por este criterio que primero usted sea libre que usted desde su libertad pueda elegir a esa persona y que esa persona desde su libertad la pueda elegir a usted entonces cuando un corazón libre ama a otro corazón libre ahí se dan las verdaderas las auténticas relaciones de noviazgo y de matrimonio cuando el corazón del hombre no es libre entonces quiere decir que está obsesionado con el placer que espera recibir de esa mujer y eso es muy mala seña porque cuando ya no le sea suficiente ese placer buscará otra para conseguir el mismo placer entonces tener un hombre que esté obsesionado contigo no es bueno para ti porque el hombre que esté obsesionado contigo después se va a obsesionar con otra porque no está obsesionado contigo sino con el placer en otros casos no es que el hombre esté obsesionado contigo por el placer sino que necesita desesperadamente un reemplazo a la mamá y eso es muy complicado es decir criar hombres ya grandes es muy complicado y eso no es lo que tú quieres entonces date cuenta que lo que a ti te sirve es que sea un hombre que tenga experiencia del amor de Dios que tenga ese corazón sano y que desde la libertad te quiera a ti eso es lo que a ti te sirve como mujer y lo mismo vale en sentido contrario aparentemente es interesante una mujer que esté obsesionada contigo pero la mujer obsesionada contigo es una mujer obsesivamente controladora es una mujer celosa es una mujer asustada es una mujer con miedo porque la mujer que se adhiere a ti como última tabla de salvación dice seguramente yo junto a este gordito floto la mujer que se adhiere a ti como a la última tabla de salvación es la mujer que querrá controlarte y es la mujer que querrá vigilarte todo y es la mujer que te va a volver la vida amarga entonces sí muy interesante ¿cómo está ella de interesada? ni interesada interesada es que te tiene controlado hermano esas son las conversaciones en algunos matrimonios amor ¿usted por qué ahora está respirando más rápido que hace 15 minutos? no, no yo qué no yo estoy normal sí, normal sí, normal claro, normal como no le llevo yo los récords de los últimos 20 años de respiración algo está ocultando porque esa respiración a mí no me engañe esa respiración no es normal y esa tos nerviosa tampoco es normal ¿qué es lo que a usted le sirve como pareja una persona que tenga experiencia de ser sanada y amada una persona que tenga a Dios en primer lugar y que sepa esperar de Dios lo que solo Dios puede dar cuando una persona tiene a Dios en primer lugar y desde Dios descubre una vocación de pareja y desde Dios descubre que quiere tener una pareja la quiere con libertad porque Dios está en su lugar ese es el camino entonces ¿en dónde está la sanación? ¿en dónde empieza la libertad? la libertad empieza donde empieza la verdad y la verdad empieza donde llega el amor que salva que sana que transforma que bendice la persona que tiene esa experiencia de amor entonces se necesita que las cosas acontezcan en el corazón y eso es lo que vamos a comentar en nuestra siguiente enseñanza que es la última de este día nos vamos a dedicar a dos palabritas la palabra corazón y la palabra alianza las palabras claves de esta enseñanza fueron libertad libertad que fueron las palabras que nos hablan de cómo se vuelve uno fuerte estén más sustos ni más miedos que llegaron llegaron los extranjeros llegaron los ricos llegaron los poderosos llegaron los del gobierno llegaron todos son seres humanos todos igualitos que tengamos esa libertad yo yo pienso en el corazón de María y siento que debe ser como un templo repleto de luz y de un dulcísimo perfume es una claridad es una transparencia es una unidad perfecta en Dios y eso nos hace fuertes entonces fíjate la pobrecilla de Nazaret la humilde de Nazaret la esclava del Señor libre y así enseñó al hijo y el hijo le aprendió muy bien al papá y a la mamá gloria al padre y al hijo y al espíritu santo no vamos a salir todavía del salón vamos a hacer una pequeña oración porque esto tiene que ir la reflexión junto con la oración cuáles son tus cadenas cuáles son tus miedos cuáles son tus temores cuál es el tipo de persona frente al cual tú te descontrolas te te pones nervioso no sabes qué hacer por qué sientes eso por qué te sientes menos que alguien por qué por qué si tú vales óyeme tú vales tanto tanto como todos los demás tanto por qué por qué tantas veces nos autodescalificamos por mujer por ignorante por pobre porque yo soy del campo porque yo soy de la selva porque yo soy de la sierra porque yo soy porque yo no sé de esto porque yo no tuve estudio por qué por qué te descalificas así por qué si supieras cuánto vales entonces en este frente a costes tenemos que pedirle al señor que nos regale la bendición de su verdad en el alma en el corazón y que nosotros no dependamos tanto de opiniones y dependamos tanto de los criterios y las escalas que pone este mundo yo he visto muchachos inseguros porque les toca ir a su escuela o colegio con una ropa que no es de marca y se sienten inseguros yo he visto muchachas que van inseguras a una fiesta a una reunión porque sus zapatos no son los de moda ahí está eso es lo que tú te valoras eso es lo que tú vales entonces si no llevo los zapatos que son si no tengo la ropa que es si no me sé la música de moda entonces no valgo qué frágil qué frágil manera de tener una opinión de ti mismo así no es descubre lo que es saberte libre de esos ídolos decía Sofonías de la alegre arrogancia de ellos quita eso y descubre lo que es valer y sentirás paz y sentirás alegría a donde vayas yo no tengo que disfrazarme de tales telas o tales otras telas y por eso se forman unos centros de falsificación de ropa la cosa más impresionante uno de los cuales se encuentra no lejos de aquí porque hasta allá también sé y he comprado y he comprado ¿saben por qué he comprado? porque de la talla mía no se conseguía entonces me dijeron padre eso se consigue y me llevaron a un cierto sector por allá unas calles calles hasta que se llegó a un cierto sector y ahí aparecen todas las marcas pero todas son marca Perú oiga de qué vive eso de qué viene eso de la necesidad de la gente de llevar una marca gracias a Dios tengo mi conciencia tranquila a mí no me llevó allá la marca sino la talla es distinta ah pero qué tal eso la gente insegura porque no tengo los zapatos que son la gente insegura porque no tengo el accesorio de moda la gente insegura porque no tengo el celular de moda claro que este más o menos ¿no? vamos a pedir en este Pentecostés muéstrame quién soy muéstrame quién soy quién soy yo para ti preguntaba San Agustín al Señor quién soy yo para ti qué eres tú para mí ese es el diálogo en Pentecostés quién soy yo para ti y cuando el Señor te revela quién eres usted se imagina a la Santísima Virgen cuando tenía que ir a la casa de Isabel será que me voy con estas sandalias esto no pega estas sandalias con esta túnica no eso como que no queda entonces imagina la Virgen de esas cuánta libertad tiene esta bendita Señora cuánta libertad ¿quiere decir eso que uno tiene que andar ridículo mal vestido? no te puedo asegurar que tú tienes mejor criterio y mejor gusto que muchos de los supuestos diseñadores porque además hacen una cantidad de barbaridad y eso les llaman moda unos tipos con una tremenda inseguridad sexual son los que nos van a enseñar a toda la humanidad a vestirnos unos tipos que finalmente no saben si son bipolares o ya empeoraron son criticones o ya y ellos son los que nos tienen que decir a todos los demás cómo nos vestimos y nosotros esclavos de todo eso y la cantidad de muchachos la cantidad de muchachos me llevo estas gafas no estas gafas no 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 imposible esas gafas no tienen entonces toca comprarse unas que parezcan que son ¿cierto? las gafas que parece que son con los zapatos que parece que son con el pantalón que parece que es y al final dentro de todo eso el mismo indícito es siempre ¿de dónde vengo yo? ¿de dónde vengo yo? yo vengo de Colombia ¿y de qué parte de Colombia? pues allá de la costa y yo tengo mi ancestro de esclavo negro o de esclava negra de lo que sea pero es un susto hacer lo que somos es un rechazo hacer lo que somos nada de eso yo no tengo la culpa de mi origen y estoy feliz de ser lo que soy y me siento amado por el Señor y me siento bendecido pero una cantidad de complejos yo que hiciera Dios mío que creciera este cuello ¿qué hago? padre yo quería pedirle una oración muy especial ¿qué le pasa a usted? una oración para que me crezca el cuello ¿qué cosas? ¿qué cosas? Jesús revela nuestro amor danos libertad en el corazón a ver vamos a orar vamos a orar vamos a hacer aquí unos 5 10 minutitos de oración bien hecha con mucho amor y vamos a pedir al Señor que revele su amor revela Señor tu amor en nuestras vidas muéstranos quienes somos danos la alegría y la gracia de reírnos de nosotros menos de los ridículos que hemos sido tantas veces danos Señor el gozo de conocerte y de sentir que nos amas yo como quiero pedirle al Señor yo cuanto te pido Jesús que le regales el beso de tu amor a la persona que se sienta más acomplejada la que se sienta más sola la que se sienta más aburrida vete Señor donde esté ese corazón y dale un abrazo y arráncale una sonrisa a esa alma Señor que empiece la libertad en el corazón en lo profundo del alma y que nosotros podamos decir una vez en la vida acepto lo que soy acepto todo lo que yo he sido acepto mi familia acepto mi país acepto mi raza acepto mi cultura la acepto y te bendigo Señor acepto mi género acepto mi sexualidad hoy nos quieren vender la idea de que la gente pueda empezar a rechazar su sexualidad y entonces volverse otra cosa la famosa historia lluega una mujer atrapada en un cuerpo de hombre esas historias acepta lo que eres aceptalo con gozo con paz aceptalo delante del Señor acepta lo que eres y bendice a Dios te doy gracias Señor te doy gracias y te pido Señor que traigas una bendición colosal sobre este pueblo que empecemos a ser libres en el alma Señor en el corazón que nuestros corazones palpiten de gozo y de alegría y que tú puedas sentir hermano mío bendito el color de mi piel que sientas feliz así como eres bien mestizo bien trigueño o rubio o negro o marrón o amarillo el color que tienes bendito sea Dios bendito sea Señor como me hiciste bendito sea Señor por mi familia con tantas privaciones con tantos problemas que ha habido pero yo acepto mi familia es mi punto de partida no es mi punto de llegada oye eso para los que tienen problemas con la familia mi familia o sea papito mamita mi papá mi mamá son mi punto de partida no son mi punto de llegada mi punto de partida fue ese ese fue el papá esa fue la mamá eso fue lo que me tocó ese es mi punto de partida pero mi punto de llegada no son ellos mi punto de llegada eres tú Señor tú eres mi punto de llegada me tocó ese papá con muchas cosas buenas otras regulares otras malas me tocó esa mamá esa es mi realidad es mi verdad de ahí parto pero parto en paz para decir ese es mi comienzo pero mi camino eres tú Señor y tú eres mi libertad y tú eres mi verdad y tú eres mi alegría y tú eres mi consuelo Señor y tú eres mi gozo y yo me gozo en ti y yo en este momento Señor reclamo esa porción de amor que tú regalaste generoso en la cruz bendito sea Señor bendito sea Señor bendito y amado sea Señor gracias gracias Señor gracias gracias Jesús gracias 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 Señor gracias Señor gracias mira el día que uno por primera vez dice la palabra gracias pero necesito que te salga de aquí de debajo entre el riñón y las entrañas de ahí de adentro de adentro gracias gracias Señor gracias 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 que la mujer diga gracias por haberme hecho mujer gracias Señor gracias por haberme hecho hombre gracias Señor por mi país aquí la gran mayoría este hermoso Perú gracias por el Perú Señor gracias por mi raza por mi etnia por mi color por mi por donde yo he estado gracias es mi punto de partida no es mi punto de llegar mi camino y mi meta se llaman Jesús Él es el camino y la verdad y la vida el camino y la verdad y la vida usted mira a ver si se acuerda una canción que tenga así Jesús como camino como verdad como vida cuando yo era por allá jovencito había una canción que decía Él es la vida Él es el camino nadie va al Padre sino por el Hijo pero bien cantado bendito seas Jesús que nosotros Señor sintamos esa presencia tuya este es un momento muy hermoso de sanación es un momento muy hermoso de aceptación y cuando uno aprende a decir gracias ay uno tiene una paz muy grande eso que decía Sofonías como me gusta Sofonías mira lo que decía se apacentarán y reposarán y no habrá quien los turbe que hermoso no habrá quien moleste el que encuentre esa paz en Dios ya no tiene quien a mí no me van a asustar a mí no me van a comprar a mí no me van a sobornar a mí no me van a aterrorizar soy libre con la libertad que Dios me ha dado bendito sea bendito sea Jesús bendito sea bendito sea